Yo creo que dos personas no te han visto. María sí te ha visto y creo que Liz, pero no sé si Sandra y Adriana mencionan que no. ¿Puedes decir lo que te sientes cómodo? ¿Algo breve? ¿Me escuchaste, Norma? Oh, sí. Ah, ¿a mí me decía? Sí, muñequita. Oh, sí, pues sí. Pues asisto, sí. No he estado asistiendo la semana pasada por tu besita con Sarita. Entonces, cuando puedo, aquí estoy. Pero muchas gracias. Siempre que estoy aquí aprendo mucho y también siempre, pues, miro lo de Facebook, que ahí todo queda grabado. Entonces, eso me ayuda mucho a ponerme al día en todo. Qué linda. Adriana, si tú te vas a quedar en la llamada, entonces me puedes apoyar porque ayer me notificaron de un PPT que iba a ser viernes. Viernes lo cambiaron para hoy a la 1 y 45. Sí, claro. Yo voy a salir de la llamada temprano, pero si tú te puedes quedar, pues. No me quedas a las dos, claro. Ok, perfecto. Yo me gustaría hacerle una pregunta. Hazme todas las que quieras. Ya, tengo la mamá de un compañerito de Sarita en la escuela, en Clinton. No sé si la podamos incluir aquí a ella porque el niño tiene problemas de sordera. Él no escucha. Entonces, no sé si yo le dije que iba a hablar con usted hoy porque justo la semana pasada fue el día de los Juegos. Y entonces ahí pude conversar con ella. Imagínese que también al niño le afectó el cambio de maestra y todo. Entonces, ella dice que prácticamente ella necesita buscar ayuda por su hijo porque ella no ha hecho nada por él. Entonces, él no habla para nada. No habla. Y dice que en la casa él sí se comunica con su hermano, con el papá también habla un poco, pero que con ella y incluso a veces dice que se enoja en la escuela por algo. Y que tiene reacciones bien fuertes en la casa, que llegó un día y se lastimó el pie. ¿Entendés? Sí, el niño. Entonces, yo no sé si usted pueda, pues, darle apoyo a ella porque la verdad que lo necesita y mucho. Sí, pues ella tiene dos opciones. Si es para apoyo de grupo, ¿verdad? Para escuchar a otros mamás y sentirse como parte del grupo, definitivamente dile que se una a la llamada. Si es que quiere información específica a su situación, entonces le pido que participe, perdóname, que me llame y podamos hablar más sobre su situación. Ya, entonces yo le puedo dar su número para que ella la llame a usted. Definitivamente. ¿Tú lo tienes? Sí, yo tengo, pues, el número que siempre, que me dio recién hace poco. Perfecto. Ya, por favor, Kiomari, porque yo le dije, yo voy a entrar a la reunión y, y sí, este, yo voy a hablar con, con usted para ver cómo poder apoyarla y, y mostrarle qué camino debe seguir o buscar ayuda para su hijo. Porque, pues, ella dice que todo el tiempo espera solo en la escuela, yo esperando que en la escuela. Entonces le dije, mire, yo he aprendido que en la escuela no hay que esperar nada, que uno tiene que buscarlo afuera porque en la escuela ellos muy poco hacen realmente por los niños. Entonces yo, y en la tarde que retiro a mi hija de la escuela, le voy a dar su número para que se comunique con usted. Y muchas gracias. Gracias a ti. Yuridice, buenas tardes chicas, presente por Facebook, un abrazo. Yo les, yo les quería, eh, eh, comentar algo que me tiene muy, muy contenta con, con, con mi nene. Mi nene tiene 19 años ahora y actualmente decidió trabajar, lleva dos años trabajando. Sobrincó de muchos trabajos, diferentes trabajos, hasta que encontró el trabajo que tiene ahora. Está trabajando para una compañía que le brinda sus 40 horas, todos los beneficios, vacaciones, todo. Cobra cada dos semanas y está súper contento con eso, porque tiene un buen horario también. Y es un sitio que tiene mucha flexibilidad con él, porque está conectado con rehabilitación vocacional, aunque no, ellos no lo enviaron, no lo refirieron. Está conectado y reciben muchos niños o muchos jóvenes que tienen discapacidad y entonces son bien flexibles con él. Y me explico, yo, mi nene, nunca ha dejado, él está tomando control de su vida, yo lo dejé independiente. Lo he puesto un poquito más independiente y él ha tomado control de su tratamiento. So, hoy me di cuenta que él se paró todos sus miércoles de, en el horario de, de la mañana, pero le pidió el, ese día, eh, que se lo dieran, eh, libre, porque él tiene sus terapias. Su terapia con su, eh, terapista de familia. Y entonces, para él, él entiende que es importante, una vez a la semana, tener y conversar con su terapista. So, él hizo la gestión, habló con su jefe, con su manager, y entonces pidió ese día libre para estar en control de eso. También está en control de su, eh, de su médico generalista. So, él mismo está haciendo su cita, yo le di la información de la clínica que queda cerca de mi casa. So, también está en control de, ¿verdad? Mami, mi físico, mi chequeo dental. So, cuando lo vi hablando de su terapista, me sentí tan contenta, pero tan contenta, porque, eh, una vez es como mamá, quiere influir tanto en esas decisiones, y hay que dejarlos, hay que dejarlos y solamente hacerle pequeños recordatorios. Y mira, acuérdate que tu salud es importante, acuérdate, ¿verdad? Y esto y lo otro. ¿Y cómo lo hago? Yo le explico y ya. O sea, pero el que lo esté haciendo, y hablé con la terapista, tuve como unas cuatro minutitos hablando con ella, y me dijo que él está haciendo muy bien, que él se está expresando muy bien, que está haciendo bien abierto. No me puede decir los temas por confidencialidad, porque es mayor de 18, pero más o menos entre el aspecto y el body language y la cara de felicidad que le dio la terapista, sé que todo está marchando bien. Si hay algún boundary, yo sé que la terapista, algún, algún alerta, eh, que ella tenga que comunicarse conmigo, yo sé que lo va a hacer, así que quería contárselo a ustedes que, sí, se puede. Llega un punto en que nuestros niños, eh, toman control independiente de su vida, y que todo lo que uno le va enseñando, tiene, tiene su beneficio. Está trabajando 40 horas, beneficio, tiene su noviecita, eh, dos años mayor que él, pero muy concentrada también, enfocada en su trabajo y en los estudios, y control de su tratamiento, que eso es importante. Eso quería comunicárselos a todos ustedes. Gracias. Gracias por compartir, María. Y nunca paran de necesitar a mamá. Esta semana mi hijo de 27 me escribe, el vive ahora en St. Louis, en Zerwin, me escribió un texto y me dice, mam, ¿quién es mi vacuna? Bueno, yo le respondí, le dije que, que no, no sabría, incluso por la edad, el récord de vacunas ya no es válido, ¿verdad? Porque él ya tiene 27, eso hay algunas que después de 10 años, el tetanus es una de ellas, la del tétano. yo le dije que se haga la prueba de anticuerpos para ellos saber si necesita que le den las vacunas adicionales o si le falta alguna vacuna, entonces me dice no porque yo no me quiero dar la del COVID le digo bueno no tienes que hacerte la del COVID solo para saber las que tenías cuando niños si todavía están en tu sistema pero me gustó que todavía se sentía que me podía llamar para saber sobre su vacuna quería también comentar en cuanto a lo que menciona María de por la edad, a veces nosotros los padres pensamos en particular si viven con nosotros, que aunque tenga 19 años es nuestro hijo o incluso con 18 más todavía con 18 que ustedes tienen acceso a la información médica empieza mucho antes incluso desde los 13 años ellos tienen la habilidad los hijos tuyos de indicarle al plan médico y a los doctores si no quieren compartir información contigo consideren empezar la conversación mucho antes no consideren todavía tengo tiempo porque no tiene 18 ahora mismo mi nene de 13 le dio el COVID y estuvo en casa y para poder regresar a la escuela necesitábamos una prueba negativa yo lo llevé a hacer la prueba y estábamos en espera y yo había tenido acceso a a través de mi celular el trato que ahora no está en mi cuenta hasta el de 10 estoy yo y me sorprendió y yo llamé y digo ¿qué pasó? porque me sacaron a Julian y en poco tiempo le había cumplido los 13 me dice no mamá él ahora tiene que hacer su propia cuenta y yo lo encontré tan absurdo de que ellos consideren que un nene de 13 años tenga la capacidad de bajar una aplicación para él saber sobre su cuido médico y poder hacer citas y consultar con el doctor porque en esa edad ellos todavía están tiernos no es algo que es fácil para ellos poder hacer pero esa es la expectativa yo le dije ok yo lo único que necesito es una carta que indique que él ahora salió negativo para que pueda regresar a la escuela ya faltan muchos días entonces me dice ok mamá pero él tiene que autorizar pero me puedes hacer una carta por lo menos hazme la carta aunque yo no puedo entrar al expediente y él tuvo que dar permiso para que me dieran esa carta y después yo lo llevé conmigo buscamos la carta todavía no hemos hecho ese proceso de que él baje la aplicación en su celular y lo haga porque todavía estoy yo batallando personal me siento que es absurdo no tengo que yo misma hacer paz con el proceso pero consideren que a veces hay niños que hacen cosas y no nos cuentan ¿verdad? y como la ley entonces nos quita a nosotros ese derecho de poder saber qué está haciendo nuestros niños y lo que se me ocurre es el uso de marihuana o algún tipo de droga si uno tiene acceso a esa información uno puede saber ok, tengo que tener la conversación o déjame llevar un programa de rehabilitación y cuento rapidito algo personal me recuerdo cuando mi hijo tenía el mayor tenía como 16 él había comprado marihuana y él lo trató pero en su primer tratar lamentablemente estaba laced solo que él compró le habían echado algo y él tiene problemas del corazón él tiene una condición que el corazón de él se agita y causa como un cortocircuito y él se desmaya entonces él terminó en sala de emergencia entonces pues obviamente como mamá a mí me dio miedo que él tiene 16 años y yo le dije bueno si él tiene un problema pues yo quiero un programa de drogas para él para que él sepa el por qué ¿verdad? identificar por el cual él quiso tratar esto y lo que me dijo la trabajadora en la sala de emergencia fue que él tiene derechos y si él no tiene un programa y él no quiere ayuda yo como mamá no lo puedo esforzar y eso él ahora tiene 27 eso hace 11 años atrás y yo lo encontré tan impactante porque en vez de ella decirle a él o hacerle a él sentir que mira tu mamá tiene el mejor deseo para ti vamos a ver cuál es el problema vamos a buscarte ayuda estas son las opciones lo primero que ella se le ocurre decirle a él con solo 16 años es si tú no quieres ayuda tú tienes tus derechos y puedes decir que no qué horror yo quiero que ustedes consideren esto porque no significa que tiene que ser un niño con necesidades especiales también a niños que no tienen o que no se haya identificado necesidad especial que también puede incluir salud mental este a veces a nosotros nos quitan esa voz ese poder y también me recuerdo que cuando él ya tenía si a los 16 yo me enteré que él había tratado eso yo me enfoconé y discutimos y él me dijo pues entonces no voy a vivir en su casa y él se fue y él ya es seis pies él es bien alto yo traté de aguantarlo pero él me él me él él tuvo más poder sobre mí y no que me dio simplemente él sigo caminando yo aguantando y él mam please tú no puedes conmigo yo estaba embarazada por ese tiempo el punto es que me recuerdo que fui al cuartel y me dicen no mamá a la edad de 16 si él se quiere ir de tu casa tú no lo puedes esforzar pero mira cómo es la ley si él hace algo por ser menor de edad menos de 18 años vamos a suponer si él chocó un cajón si él causa vandalismo whatever yo soy responsable para el cuido médico porque es menos de 18 años yo soy responsable si la misma policía me dijo no no lo podemos hacer regresar él regresó los dos días este se quedó en casa un amigo pero para que ustedes vean como a veces la ley nos quita este poder como mamá veo que Arianna ¿tiene la mano alzada? sí yo igual estoy de acuerdo contigo mi hijo el grande el mayor no es especial no nada y como lo acabas de decir yo lo estoy pasando en carne propia sí él cuando supo que yo estaba embarazada de mi tercer hijo tuvo un odio muy grande hacia mí y dices tú sí se buscó refugio en la marihuana en todo lo que tú quieras tipo de drogas cuando yo fui con el médico me dijeron que no había ningún problema que eso ya es legal que lo puedes hacer cualquier mundo pero yo le dije ¿cómo? eso no está permitido y me dice que no que me calmara que me relajara que el que tenía que buscar ayuda era mi hijo más no yo que yo era la mala aquí por no no este comprender a mi hijo y yo le dije no eso se ve mal es un niño todavía a lo mejor como tú dices no tan niño ¿verdad? pero igual no se ve bien me respondieron que no fuera tan tan protectora con mi hijo y que lo dejara experimentar al menos que él cayera tan profundo en un en una droga tan tan fuerte entonces había manera de ayudarlo de menos no y que lo dejara sí es bien difícil uno como mamá tratar de hacer todo lo posible para proteger a tus hijos y sentirte que el mismo sistema está creado como para limitar o tiene barreras para poder ayudarte a ti poder ser una persona con voz y derechos hacia tus hijos en particular en esa edad como acabo de mencionar que de 13 en adelante ellos tienen el derecho para su cuido médico que lo encuentro absurdo porque no tienen la capacidad ni la madurez para tomar decisiones incluso cuando fue a hacer el físico mayo 20 la doctora me dijo te tienes que salir no le dijo a él mira tú quieres que mamá se quede o tú quieres que mamá se vaya te voy a hacer unas preguntas no ella me dijo te tienes que salir y yo le pregunté que por qué me tenía que salir entonces me dijo bueno porque él tiene derecho a su cuido médico y voy a hacerle preguntas y él tiene el derecho a confidencialidad entonces yo lo miro a él y yo digo meten ok y él se echó a Hailey y hizo una miradita como mala entonces me dice sí porque ella dijo que tú te tienes que ir que yo creo que si ella lo hubiese dicho diciendo otras palabras es posible que él lo hubiese visto como que no yo quiero a mi mamá pero me da gracia porque el que tiene 19 cuando a él le han dicho que mamá se tiene que ir él siempre dice no yo la quiero aquí conmigo pero él es el que tiene autismo esa es la capacidad de él es diferente él es más tendrá cronológicamente 19 pero de su capacidad es mucho más pequeña veo que María Ramos tiene la mano alzada yo quería añadirlo mucho a la conversación de esto a mí mi nena yo también siempre he tenido esa conversación con él y desde que empezó temprana edad siempre le he hablado de lo que es la droga la marihuana el crack el perico siempre estoy tratando de que ellos tengan la mayor información por parte mía y siempre estoy en la comunidad averiguando con personas amistades de la comunidad cuáles son los nombres que usan en la calle y más o menos viendo cómo es lo que la droga se está presentando hoy en día o lo que era en mis tiempos no es lo mismo ahora es importante también nosotros aprender como mamá a conversar con personas en la comunidad y cómo se ve esto cómo se ve lo otro qué es lo que se está usando en la calle pregunten siempre que su seguridad sea importante primero la seguridad en esa parte yo he explorado mucho conmigo y tuve esa conversación le hablé sobre esta situación de lo que es la marihuana pero no le dije o hazlo o no hazlo yo le dije siempre que cada consecuencia tiene su cada decisión tiene una consecuencia negativa o positiva para su vida a él le pasó que en una entrevista de una farmacéutica que le iban a pagar mucho mucho mejor que lo que estaba ahora cuando fue el interview que le dieron la interview porque yo hablé con la gerente era como bien panita mía la muchacha le dije te voy a dar la oportunidad tengo una plaza y le voy a dar la oportunidad porque te conozco no tengo para darle a nadie pero si es tu nene perfecto él perdió el interview porque una de las tres o cuatro preguntas que le hicieron no sé si era legalmente permitida pero le dijo si yo te hago una prueba de drogas ahora aquí mismo tú sales limpio y mi hijo como es tan honesto le dijo no pues la entrevista se acabó me dijo él mismo tuvo que pasar por la experiencia de que perdió una oportunidad de un trabajo que podía ganar el doble de lo que está ganando ahora con menos responsabilidad y fresquecito sin ensuciarse las manos y sin nada sin levantar cajas ni para aquí y para allá solo porque contestó honestamente yo le dije gracias por que contestaste honestamente yo luego le voy a mandar un email a mi amiga ¿verdad? pidiendo gracias por la oportunidad no disculpas ¿verdad? pero me parece que él fue honesto y me sentí orgullosa y triste a la vez pero él contestó con la verdad eso me dice a mí mucho como mamá que él sabía que no estaba limpio que si había usado una que otra cosita y que si le hacían la prueba él sabía que iba a salir negativo hay que enfrentar la realidad no podemos poner las manos en el cielo y tapar el cielo con las manos porque no es posible hay que tener esa conversación como dice Kiomari nuestros hijos van a experimentar ciertas cosas que es bueno que tengamos esa conversación con ellos porque si lo aprenden quizás con uno mejor que lo aprendan con uno que lo aprendan en la calle esa es mi filosofía personal no estoy diciendo que usted ¿verdad? le diga a su hijo vaya y ve y prueba eso es mi decisión personal en esa parte pues mis dos hijos pienso que me están diciendo en un 95% lo que pasa en su vida nunca te van a decir el 100% por más que usted quiera así que quería expresar eso porque mi hijo perdió una buena oportunidad pero él tuvo que pasar por la experiencia de perder esa oportunidad porque contestó honestamente quiero compartir que Yuri dice chicas también les invito que pensar que quizás en nuestros casos somos mamitas que amamos y respetamos a nuestros hijos pero hay mamitas que no lo hacen y abusan de esos niños entonces quizás en esos casos si es bueno que la ley respete la decisión del niño en cuanto que deseen irse de la casa porque están siendo abusados en parte sí ¿verdad? porque eso puede pasar pero entonces si de ser así ¿por qué entonces hacer lo justo para los padres en no tener la responsabilidad que si entre esa de 16 a 18 es un promedio de 2 años 24 meses si ellos fuesen a hacer algo yo soy responsable si tú no estás en mi casa y yo no puedo manejar lo que tú haces porque tú tienes tus derechos porque entonces yo tengo que responder por un acto que ellos puedan cometer esa es la parte que yo encuentro difícil ¿verdad? ellos tienen sus derechos pero yo también quiero los míos aunque yo hubiese preferido que bueno en el caso de regreso a los dos días pero que hay niños que no hay niños que se van y hay niños que cometen un montón de cosas es difícil saber María Elía me escribe hola saludos a todas María me lo hiciste a mí directamente tenemos full out de 10 participantes hoy ¿cómo estás? bien María te ves muy bien Elena gracias con un año más de vida ¿estás cumpliendo años? cumplió años cumplí cumplí el domingo felicidades muchas felicidades Elena yo cumplí esta ah pues mira felicidad feliz cumple Norma gracias y no te vamos a pedir tu edad yo le conté a Adriana y a Elena cuando hablamos el lunes que el cantante Prince en una entrevista le habían preguntado a él cuántos años él tenía y él dijo que él no celebra cumpleaños porque en sí él nació una sola vez ¿verdad? el día de su nacimiento fue esa única vez él ha decidido no contar los años de su cumpleaños y él dice que por eso cuando la gente lo ve pueden decir que él es hasta 10 años más joven porque no saben su edad él no habla de su edad dice María Ramos yo cumplí 49 el primero de junio María me imagino que cuando vayas a cumplir los 50 lo vas a hacer en grande mi hija me dijo mi sueño siempre ha sido ir a Venecia Italia en un crucero o en avión yo le comenté eso a mi hija y mi hija me dijo bueno mami tentativamente ponlo en tu agenda que quizás a los 50 yo te regale el pasaje para allá para Venecia me voy a morir en paz está linda qué bueno qué bendición eso sería como la bendición grande de que tus hijos ahora hagan por ti no es la expectativa bueno no quisiera que se vea como expectativa pero bonito cuando sale de ellos quiere cumplir un deseo puede ser cualquier cualquier deseo pequeño o sea no tiene que ser algo tan grande pero cuando le dan a uno esas cositas pequeñas o que sean mira te compré un par de zapatos porque vi que tus zapatos tienen huecos o lo que sea ay gracias no me di cuenta pero bueno gracias o sea son detalles seguro que sí seguro que sí Kio lo que yo te iba a preguntar a ti es que hay muchas cosas que no es permitido hacer las preguntas que no es permitido hacerlas en las entrevistas o sea que yo creo que de pronto podíamos revisar qué preguntas no son permitidas porque yo sé que hay cantidades en referencia al caso de María con el hijo sí que le preguntaron eso yo creo que de pronto hasta esa pregunta no es válida pues eso no es yo en la sección de comentarios por eso por eso sería bueno saber si es una pregunta legal yo sé que no te pueden preguntar sobre tu edad por la discriminación este estado estado civil tampoco fíjate fíjate pero sí sé que te pueden preguntar si tienes una incapacidad pero es opcional si tú decides llenarla este también preguntan que es opcional sobre tu etnicidad este y eso es más por la afirmación de equitidad affirmative action este para asegurar que le están ofreciendo la oportunidad de empleo a toda persona o depende de la posición que se esté aplicando también porque en este caso quería aclarar que la posición era en una farmacéutica en una farmacia quizás habría que explorar en qué posiciones es legalmente aceptable hacer ese tipo de preguntas y cuáles no o sea hay al hilo tríquico también quiero decir que muchas de las aplicaciones sí preguntan si está abierto a que te hagan una prueba de droga McDonald la aplicación online cuando tú lo pones te pone los acuerdos o sea tienes que leer un acuerdo y estar de acuerdo también eso cuando él aplicó para McDonald le salía y con este trabajo también de Riot le salió la aplicación y estar embarazada o posiblemente estar embarazada o cuántos hijos tienes en una entrevista eso no se puede preguntar pero cómo sería apropiado contestar que no le cojan a uno como una entrevista contestar una pregunta que nosotros legalmente sabemos que no eso es lo que me aguanta a mí y por eso yo creo que deberíamos investigar esa parte voy a chequear rapidito por favor sí porque oh espérate hay que decir esto Judy dice happy birthday Milena happy birthday Norma y dice si es opcional cuál es la que tú dices que es opcional Judy también preguntan si uno tiene una discapacidad yo he visto mucho y eso es pues muy importante para nuestros hijos el que ellos estén cómodos con hablar acerca de su discapacidad es voluntario no lo exigen pero esa es una conversación que cuando los niños de nosotros que tienen discapacidades entran a la edad de ser empleables que uno tiene que tener esa conversación con el hijo de uno tú te sientes cómodo diciendo y hablando de tu discapacidad no sé hasta qué punto los empleadores proveen apoyos en el sentido como de como decía María de rehabilitación vocacional muy afortunado tu hijo María que encontró ese apoyo pero es difícil para nuestros hijos realmente decir eso será beneficioso si yo digo que tengo una discapacidad o eso será de pronto algo que me va a poner obstáculos para obtener y mantener el empleo aquí dice que información dice si alguien que actualmente usa drogas ilegales perdóname alguien que actualmente usa drogas ilegales no está protegido bajo la acta de americanos incapacitados y si un solicitante admite que actualmente usa drogas ilegales también pueden preguntar qué drogas recuerdas en Connecticut ya han aceptado el uso de marihuana eso no es considerado ilegal eso es posible que puedan hacer una excepción si es bajo marihuana no estoy 100% porque para algunas personas el uso de marihuana puede afectar su habilidad cognitiva cognitiva pero es más para poder pensar rápido para estar en tus pies para poder hacer tomar decisiones con juicio prejuicio yo no sé no estoy segura si pueden hacer una excepción pero a lo mejor no lo ven tan malo como si estás utilizando metanfenamines pero pues nos contestaron la pregunta si la pueden hacer pero hay una guía sobre el uso de drogas ilegales creo que también los niños que ya están en edad high school que están trabajando con metas de transición sería bueno también las mamás que están aquí en la transmisión y las que nos ven por facebook que tengan también este tipo de conversación o preguntas a su consultora o a la empleada de transición que está trabajando con ellas las metas de transición para que rehabilitación vocacional o DTS se envuelva en ponerle o en práctica porque a John estuvo de grado 10 creo 11 con diferentes ayudantes y entonces hacían prácticas de entrevista y esas prácticas de entrevista fueron solidificando las contestaciones de John y actualizando su resumen también lo ayudaron en esas dos partes yo no lo vi como que adelantaba mucho pero ahora en este punto vi que sí le hizo efectividad a John definitivamente me parece importante perdón he seguido leyendo y dice que esa pregunta tiene que ser que no sea una palabra en acu eso que no sea algo bien específico y que permita entonces traer más información que indique una incapacidad por ejemplo si la persona ha tenido una adicción a drogas o uso de sustancia es considerado una incapacidad y si es de ser así entonces eso puede ser parte de la acta de americanos con discapacidad pero si pueden hacer preguntas simplemente que no vaya a causar que la persona tenga que revelar que ha estado en un programa de rehabilitación por sustancia o ha tenido adicción no he escuchado creo que está Jevni Liz Martel está Sandra no la has escuchado quieren comentar algo en la transmisión chicas como están hola buenas tardes interesante lo que están comentando me queda a mí grabado porque es importante saber como dice los años pasan rápido hay que esperar los míos están pequeños pero eso se me queda de conocimiento para tener pendiente esos puntos una pregunta yo quisiera digamos que me saquen la duda yo he escuchado cuando yo pregunto para aplicar muchas personas me dicen no lo pongas a tu hija porque si no lo van a poner incapacidad para toda la vida otros me dicen sí tienes que ponerlo ya esa es mi pregunta número uno o sea es darle ponerlo a mi hija esa aplicación perdón ponerle digamos anotarla no sé cómo se puede decir el D lo que estaba comentando María Ramos el D programa ajá porque me dijeron que pues lo tengo que hacer esa es una y dos me gustaría por favor si alguien de ustedes mamás tienen digamos en YouTube hay muchos programas pero quisiera saber si una de ustedes ha gustado porque en tema de digamos de como le dicen de fracciones de sus hijos cuando yo cuando uno está enseñándole y ve que su niño no puede hacer y yo le quiero ayudar a mi hija pero no sé cómo hacerlo ¿me entiendes? ya vienen las vacaciones y quisiera yo ayudarle en estas vacaciones porque pues ya pasa segundo grado mi hija y estoy notando que está teniendo un poquito de dificultad en ese tipo de las fracciones de un medio y de un cuarto entonces son dos preguntas si saben alguno de ustedes de un tipo de programas por YouTube alguien que lo haya usado me lo puede comentar y el dos el del DDS digamos ¿cuán es favorable el darle a mi hija la opción de aplicar para ella o sí o no o por favor alguien me puede dar más más razón de eso por favor y Omari o Adriana son las expertas en eso ayúdenme pues Liz el departamento de servicios de desarrollo de DDS es una agencia estatal ellos tienen dos programas tienen uno que se conoce con el nombre de Autism Waiver y ese es bajo el departamento de servicios sociales y lo que ellos hacen es que proveen servicios en la comunidad y también en el hogar para individuos que tienen autismo pero que no tienen una discapacidad intelectual es decir que el puntaje de su coeficiente intelectual es por arriba de 70 para calificar para este programa las personas o los niños deben tener limitaciones en dos o más de las siguientes actividades de vida por ejemplo autocuidado entendimiento y uso del lenguaje aprendizaje movilidad autodirección y la capacidad para hacer para llevar una vida independiente entonces la persona con autismo debe tener impedimentos en la parte funcional y debe estar diagnosticado con autismo ellos tienen en la página en el sitio web tienen la aplicación yo la puedo poner en el chat y básicamente tienes que mandar algunas como se dice los reportes clínicos donde se verifique que el estudiante o la persona tiene autismo y también te van a pedir más información el único problema que yo personalmente he tenido con este programa del BDS es que las listas de espera son muy grandes o sea el programa está ahí las ayudas pueden estar puede que estén ahí uno de los servicios que ellos proveen es por ejemplo grupos de habilidades sociales también tienen un mentor en la comunidad que le puede ayudar a los niños o a los estudiantes intérprete proveen asistencia por ejemplo de transportación para citas que no sean médicas ya sea porque la persona no puede manejar debido a tener autismo asistencia tecnológica también es otro de los servicios y las familias a veces también pueden acceder a ciertos fondos financieros para parar ya sea un programa de verano un tutor etcétera pero lo que sí sé es que la lista de espera es bastante porque hay tanta demanda entonces si vale la pena por ejemplo en tu caso que la nena todavía está pequeña que apliques lo antes posible usualmente una vez tú aplicas ellos asignan no sé ellos no asignan case manager pero sí tienen personal que va a hacer seguimiento al caso eso de DDS sí de autism waiver entonces ellos están ellos tienen como se dice sedes en todas las partes de Connecticut entonces la región noreste la región southeastern todo eso tienen personal pero ese es uno de los programas para niños con autismo si el estudiante tuviera un coeficiente intelectual por debajo de 70 el departamento de servicios de desarrollo tiene otra ramificación que ya se conoce como ¿cómo se dice eso en español? el developmental servicios de desarrollo y es la misma estructura tienes que meter la aplicación y la aplicación consiste de un cuestionario familiar tienes que someter pruebas psicológicas o neuropsicológicas de la persona donde se indique que el coeficiente intelectual es por debajo de 70 en ocasiones debe someter el IEP el programa educativo individualizado cualquier documentación que a ellos les sirva de evidencia para ver que el individuo tiene limitaciones en ciertas áreas de su desarrollo y el programa para esta otra ramificación de DDS es a partir de los tres años de tres años en adelante y también ofrecen becas familiares o fondos limitados para que las familias accedan a actividades de recreación en la comunidad campamentos de verano yo sé que para adultos o sea para niños que ya están en edad de manejar también tienen un programa donde le ayudan a los padres a pagar por una evaluación de terapia ocupacional para medir las habilidades de manejo del estudiante y también para respet que es por ejemplo para el cuidado de la persona ya que tenga limitadas funciones y este no creo que la lista de espera sea tan alta de hecho yo he ayudado a familias a aplicar y me parece que es un poco más rápido todo pero esa es la la función del DDS en esos dos ámbitos Liz aparte de esos servicios comunitarios y estatales también a través del seguro médico de la niña tú podrías adquirir otros programas por ejemplo como servicios de ABA en la casa si ella los requiere como ella está tan pequeña a veces el día escolar es demasiado largo va a llegar cansada entonces no es ideal tampoco sobresaturarla de programas y de ayudas y también si quisieras por ejemplo mirar programas de verano yo siempre les recomiendo a las familias que miren el departamento de recreación de su de su pueblo porque ellos proveen recreación adaptativa es decir donde deben incluir también estudiantes que tienen discapacidades para hacer un ambiente un poco más inclusivo también las librerías las librerías es un muy buen lugar para encontrar apoyos clases recreacional todo para incluir a los a los niños no entonces esas son las recomendaciones pues que yo que yo haría que quieres agregar algo o alguien más quiere compartir algo que Arianna tienes la mano alzada quieres yo quería decir rapidito Adrianna que acabas de explicarlo tan claramente esos dos programas de DDS mira que yo he recibido información y hacía tiempo que yo no escuchaba una explicación tan clara tan sencilla de los dos programas que DDS presenta el de el primero que es de Autismo Waver que es de mayor de coeficiente intelectual de 70 y el segundo que yo creía solamente que ese era el único que tenía DDS menor de 70 para los servicios de desarrollo tomé anotaciones porque me encantó tu explicación gracias Adrianna gracias María me alegra Adrianna tú quieres agregar alguien más quiere contribuir Adrianna rapidito me tengo que ir ok pero no me voy a desconectar porque entonces va a interrumpir la llamada que está conectada con Facebook ok buena suerte gracias mamá ok bye yo tengo pregunta ¿qué es eso de lo que el programa que acaban de decir María y la otra señora sobre aplicar y si yo también tengo interés ¿qué programas hay? porque yo quiero anotar a mi bebé porque lo he mirado que le gusta mucho el agua bastante bastante se puede pasar 6-7 horas ahí en el agua y él no se sale y mi nene también es autista entonces quiero saber un poquito para poder entender un poco más sobre ese programa sí claro Arianna yo cuando terminemos la llamada voy a poner la información en la página de Facebook tú estás en el grupo de Zipac en español sí pero no estoy en Facebook igual me puede buscar por en eBay Morales ¿cuál es el nombre otra vez? en eBay ok Morales y para ellos saber sí porque igual yo tengo de igual forma Kio tiene tu información entonces lo que yo puedo hacer es mandar la aplicación para que tú la imprimas la tienes que llenar y tienes que adjuntar lo que te dije los servicios el diagnóstico clínico si tienes algún reporte y de igualmente todas las otras cosas que piden y aclarar también que muchas veces escuchamos que los psicólogos en los PPT o los que informan en nuestras mesas dicen el IQ de tu hijo es mayor de 70 el IQ y el IQ para allá pero acordémonos que IQ es en inglés y coeficiente intelectual es lo mismo pero en español IQ y coeficiente intelectual van together o sea inglés y español cuando usted escuche IQ o coeficiente intelectual están hablando de cuán es cómo cómo su niño aprende en qué nivel más de 70 o menos de 70 el mío en el último salió 124 eso es bueno exacto pero el problema aquí perdón el problema aquí es que en escuela dicen una cosa y yo miro otra bueno igual Kio ya sabe pero igual yo sigo mirando muchas cosas pues diferentes no sé a lo mejor espero que en este verano mi nene cambie de escuela y pueda mejorar más de lo que yo quiero Adriana está en la evaluación ¿verdad Adriana? la evaluación psicológica que hace el psicólogo escolar puede ser el psiquiatra del niño a nivel privado o el neurólogo pediátrico del niño son tres personas que pueden brindarte esta información si tienes una evaluación aunque sea antigua la última que le hicieron de estos tres de estos tres exposición ahí te puede aparecer la última equivo coeficiente intelectual de tu niño vale aclarar que la si María eso es cierto esas tres personas tienen acceso a poder hacer una evaluación para el coeficiente intelectual las evaluaciones no pueden ser mayores de tres años entonces si tienes una evaluación que ya es de tres años ya está caducada y tienes que hacerle una evaluación para que sea más reciente pero por lo general el psicólogo de la escuela es el que se encarga de hacer esta prueba intelectual y esa prueba mide cinco áreas de desarrollo que es la velocidad de procesamiento como el niño procesa la información y a qué rapidez la memoria o sea para ver si el niño tiene la capacidad de recordar cosas que ha estado que ya se ha escuchado ha leído etcétera también mide el razonamiento fluido que es la parte matemática y mide también la parte verbal cómo se expresa cómo habla y cómo el niño procesa el lenguaje hablado todas las áreas todas las áreas dan un puntaje y ese puntaje se suma y de ahí se saca ese puntaje lo que tú le dices que tú observas que el niño es una persona muy diferente en la escuela a lo que es en la casa esto también se debe muchas veces porque las escuelas son un poco más estructuradas entonces tienen apoyos para que el niño esté no sé si me entiendes esté siempre regulado le tienen los apoyos entonces de pronto ellos no ven ni observan los comportamientos o las cosas que tú estás viendo en la casa entonces es natural no no es fuera de lo normal de hecho muchas familias que nos llaman es por esa razón pero si tú quisieras obtener una evaluación separada ya que no sea de la escuela puedes acceder a este tipo de evaluaciones a través del seguro no sé qué seguro tenga el niño tiene el husky y sí en el gel ya la habían diagnosticado tiene cinco años tiene cinco años Luis Luis no habla Luis se comunica con sus propias señas ok pero no no he visto ningún aprendizaje o un avance de la escuela como tal me dicen que sí la escuela dice que yo me enfoqué mucho en Luis a que nos mirara los ojos trabajé mucho con él para que nos mirara siempre a los ojos de como cuando quiere leche agua cualquier cosa primero verme los ojos y se le añade lo que quieres y sí funcionó muy bien porque ya él te puede mirar a los ojos no tanto así pero rapidito y después vuelve a como que agachar la mirada entonces porque el simple hecho de que Luis ya te puede mirar a los ojos en la escuela dicen que ya se le quitó el autismo que es un niño normal que solamente es como si fuera de lento aprendizaje por no poder hablar claro claro o sea el contacto visual es una parte que en mi punto de vista es minúscula en comparación de todos los déficits que un niño con autismo puede tener entonces decir que por el hecho de que puede sostener la mirada por segundos eso no es implicación de que el niño esté avanzando yo siento que parte de la frustración que de pronto estás teniendo es que no se está comunicando no es mejoría con los apoyos que él está recibiendo ¿verdad? entonces en estos casos cuando esto sucede lo que se le recomienda a los padres hacer es mirar los reportes de progreso del IEP y mirar si hay esos están codificados tienen letricas otros o significa otro ese satisfactorio NI significa no se ha introducido el gol hay muchos datos disponibles para los padres para que ellos puedan realmente analizar bueno mi hijo está progresando o no está progresando si no está progresando eso se llama como falta de beneficio educacional y ese es un mandato de la ley la ley manda que haya no quiere decir que le van a dar lo mejor las mejores terapias no tiene que ser lo justo lo que es apropiado para el niño lo que lo va a él ayudar y encaminar a lograr un beneficio educacional adecuado para sus necesidades entonces volviendo a la pregunta tú estás hablando con Kio y ella te puede guiar uno a uno en la parte del IEP y en la parte educativa en la parte recreacional has mencionado que a él le gusta mucho la natación ¿verdad? sí le fascina a él mira a él le fascina él se puede quedar hasta 10 horas en el agua y él sigue y sigue lo que si no le gusta es que yo lo saqué del agua y que le toque la cabeza o sea completamente ni que hasta la agarre porque empieza a gritar y se empieza a pegar claro mira hay un programa a nivel estatal que se llama Angel Fish Ángel Ángel Fish como Ángel Pescado esa es la traducción literal del programa pero ellos proveen terapia acuática entonces y si tú pones en Google aquatic therapy ahí te van a salir muchos lugares donde tú puedes llevar al niño a que forme parte de eso otra terapia que también ha sido muy útil para niños con autismo es la terapia quina terapia con caballos hay varios centros localizados en el estado de Connecticut mi hijo tomó por años por muchos años terapia quina y le fue muy bien ahí aprendió a hacer muchas cosas entonces te recomiendo eso que indagues que terapias hay disponibles en el estado pregunta pregunta rápida y eso también puede ayudarle a mi nena que ella sufre de depresión sí la terapia quina ayuda con la parte sensorial y motriz y también eleva los niveles de de dopamina o sea de las hormonas alegres como se conoce bueno entonces tú me recomiendas la terapia de caballo de caballo terapia acuática cualquier cosa que pongan nuestros niños en movimiento porque ellos son seres sensoriales ellos requieren mucho input del ambiente de su propio cuerpecito entonces cualquier cosa que los ayude a ellos a mantenerse en movimiento es yo lo recomiendo entonces habla con Kyo también ella tiene muchos recursos al respecto como que se nos fue Jenny de momento y volvió ya estamos a nivel de cinco minutos para cerrar si Jenny gracias por compartir a Ariana esas inquietudes que bueno que Adriana estaba aquí que te pudo dar esta información porque ella es experta en eso Jenny ¿cómo estás mamá? faltan cinco minutitos vayan pensando en su palabra ¿quiere saludarnos Jenny? sí sí claro hola a todas pues muchas gracias por todo por lo que comparten a las mamitas que apenas entraron y yo que me salgo y entro mi palabra es libertad libertad yo creo que por el día de libertad de expresar libertad de todo ¿verdad? de respeto a los pequeñitos por muy pequeña la edad o los niños que también no hablan a los ancianitos todo eso gracias mi palabra es clarificación clarificación porque hoy clarifiqué la información de DDS en dos partes muy sencilla la explicación muy entendible para mí de parte de Adriana gracias Adriana por compartir con nosotros hoy siempre me hacía falta como que refrescar esa información y la brindaste hoy de la mejor manera clarificando la información que ella tenía mi palabra es clarificación mi palabra es IQ teniendo un correcto IQ es como la base para empezar cuál es lo que tu hijo necesita para qué apoyos necesita entonces teniendo eso claro tú cuides los programas que le pueden ayudar a mejorar y hacer unos niños felices porque ellos también quieren ser felices solamente que a veces se frustran porque no les damos lo que ellos necesitan y como algunos niños no se pueden comunicar como en mi caso entonces se frustran por la barrera de la comunicación pero teniendo este IQ tienen las oportunidades tienen los programas para ellos poder estar mejor y nosotros también porque nos beneficiamos de todo gracias bueno mi palabra es información porque con la información podemos tomar acción y gracias a todas Liz Arianna la mía es aprendizaje porque podemos aprender y seguir adelante y seguir enseñándoles a nuestros hijos y enfocándonos yo agradecida chicas agradecida siempre todos los días con Dios con la vida y con ustedes porque aprendo también agradecida Adrianna tu palabra o quieres verificar en Facebook si alguna de las compañeras de Facebook escribió alguna palabra no lo tengo abierto pero ya miro la mía es compañerismo porque me hacía falta venir me hacía falta escucharlas y ver cómo se apoyan las unas a las otras me hace muy feliz vamos a ver si alguien comentó ¿dónde está Lena? Lena se tuvo que ir ella puso un mensajito que se tenía que ir también se fue tempranito no pudimos hablar con ella perdona todas yo también tengo que retirarme pero muchísimas gracias por todo que Dios les bendiga una excelente semana para todas y un abrazo fuerte gracias no hay más comentarios en Facebook a ver Judy pregunta algo yo se lo voy a responder en un segundito pero entonces en resumidas cuentas libertad clarificación IQ información aprendizaje agradecimiento y compañerismo son las palabras del día de hoy entonces gracias chicas y la próxima semana aquí yo estará con ustedes y maybe yo las acompañaré de nuevo un placer verlas recuerden community garden las que viven en Bridgeport estoy regalando lechuga cilantro plantitas de tomate 75 de Reed Avenue 75 Reed Avenue en Bridgeport de 8 a 9 y media estoy en esa dirección regalando plantitas de tomate lechuga y cilantro es lo que tengo 75 Reed Avenue 75 Reed Avenue en Bridgeport Connecticut de 8 a 9 y media para las que quieran comenzar su huerto casero es una buena terapia para nosotras así que pasen por ahí totalmente gratuito se las doy bye chicas las quiero hasta luego bye a todas